Hola amigos, ¿qué tal el fin de semana? El mío ha sido muy duro. Bienvenidos una vez más a PhoneServiceCenter. Hoy les vamos a hablar del nuevo iPhone 6s, que por lo visto es un poquito más grande que el iPhone 6 normal. Bueno, vamos a sacarlo. Por lo que vemos la caja es un poquito más grande. Sí, como vemos sí, es un poquito más grande que el iPhone 6 normal. Por lo menos las cajas. Vemos que viene bien envuelto, normal, porque es un artículo de lujo. Y tiene que venir bien envuelto para que no le pase nada. Y aquí tenemos en nuestro poder el nuevo iPhone 6s, por favor. Vamos a abrirlo. Y en mi caso es de color rosa. ¡Ay, rosa, rosa! ¡Cómo lo quería! ¡Cómo lo quería! Por lo que vemos tenemos aquí el iPhone, que sí es un pelín más grande, pero es nada, un milímetro. Bueno, en este caso es de color rosa. Y vamos a abrir la caja a ver qué es lo que trae, aparte del móvil. Trae. Trae las instrucciones. Instrucciones en japonés, instrucciones en griego, instrucciones en francés. Más instrucciones. Y no nos olvidemos del pincho, que si no, no podemos abrir la tarjeta SIM. ¡Sí, unas pegatinas para coches! ¿Qué más tiene? Bueno, pues los clásicos. El clásico cargador de un amperio para cargar el teléfono. Un cable blanco, ya podía haber sido rosa. Y los clásicos cascos. Están muy bien. Y suenan de lujo. Mucho mejor que cascos convencionales, que se venden por ahí. Los cascos de Apple, la verdad es que ahí... Es decir, que suenan muy, 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 muy bien. ¿Qué más tenemos? Pues nada, la caja es muy similar a la del iPhone 6. Tenemos el cable Lightning de toda la vida, de un metro. Se carga muy bien y se puede cargar tanto por un lado como por el otro. No como en Android, que solo lo pueden meter por un lado y es un fastidio. Y se cargan los conectores de carga. Os lo digo por experiencia. Aunque también he de decir que estos también se rompen. Bueno, pues qué os iba a decir. El iPhone está muy bien, es muy bonito. Nada más que nos interesa el teléfono. Que es lo que vamos a llevar puesto. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Si os ha gustado el vídeo, le podéis dar a me gusta. Y también podéis suscribiros a nuestro canal y así estar al tanto de todas nuestras novedades. También podéis seguirnos en Facebook, Twitter o en www.fonservicenter.es Esto es todo amigos, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!